Eso es muy padre, acá está como con un filtro mate o algo. Yo sé. Hola, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien. Mi nombre es Graciela Pereira. Graciela Pereira les saluda desde IBA Desarrollo Humano y hoy tenemos un invitado muy especial. Esta mañana de miércoles 20, ya de marzo, ya estamos a un día de que inicie la primavera, aunque todavía estamos en modo invierno. Muy bien, ¿no? Pero, pues bueno, ya estamos instalando la primavera, ya está el día un poquito más soñado. Y bueno, así como estamos hoy, ya en vísperas de la primavera y haciendo estos aprendizajes de cómo la vida nos va llevando a los cambios, igual que las estaciones, hoy te quiero presentar a Agustín, que estamos aquí a través de las redes de IBA Desarrollo Humano y también a través de las redes de Agustín, porque ahí estamos conectados también. Sí, ahí en la página de Agustín. Entonces, para que nos platiques, ahí tenemos programado un evento, las barras de acceso. Sin embargo, hay gente que pregunta qué son las barras, no sé qué es eso, no sé cómo se come, no entiendo en la que se trata. Entonces, para que nos platiques un poquito, qué onda, qué onda con eso, que hay mucha gente de que barras y barras y barras, y por las barras. Bueno, vamos a comenzar con el tema de las barras. Básicamente, pues para comenzar con barras, es crear con su creador. Su creador es Gary Douglas. Él empezó a hacer todas estas herramientas, básicamente son herramientas que podemos utilizar. Ahorita no. Ahorita estamos ocupados. Ahorita no, joven. Entonces, te decía que las barras básicamente son herramientas que utiliza esta gente, Gary, que empezó a utilizarlas para desbloquear energía. Básicamente son, las barras son puntos en la cabeza que puedes tocar para eliminar todos los bloqueos energéticos. De hecho, traje un modelo. Ándale. Bien, ¿eh? Súper preparado. Miren nada más lo que nos trajo. Aquí está la modelo. Esto no se queja ni nada. ¡Me encanta! Que no se limpió la boca. No se limpió los labios. Es que yo les dije que quería que estamos en la visión artificial. Sí, también. Sí. Entonces les decía que las barras básicamente son puntos en los que tú vas a estar tocando. ¿Sí? Me encanta, está muy padre eso. Oye, mira. Mira. Por si tenías duda, ¿a qué nos referimos con los 32 puntos? Exactamente. Básicamente las barras son 32 puntos localizados en la cabeza. Tenemos en nuestra cabeza. Y en la terapia de barras lo que te enseñan es pues a tocar estos puntos de cierta manera y con cierta energía para poder empezar a borrar esos bloqueos energéticos. Si recordamos nosotros, aparte de ser cuerpo, somos energía. Desde el campo energético emocional, el campo energético espiritual, lo que han llamado el aura, ya ves que tienes varias energías aparte de tu cuerpo físico. Sí, se habla de que son como siete cuerpos. Exactamente. Entonces lo que hacemos con Access es utilizar esa energía y empezar a limpiar esa energía porque la energía no es que esté sucia, simplemente es que trae otras energías de bloqueos que nosotros hemos inculcado o nos han inculcado como límites en lo que puede ser, hacer o tener. De lo que aprendimos en nuestra casa, lo que nos dijeron a lo mejor maestros o la sociedad o algunas religiones. Entonces a veces podrían ser, podría haber algunos bloqueos o limitantes que lo acuerdas mucho en otros talleres. ¿Cuáles son limitaciones? Sí, de hecho, todas esas limitaciones o bloqueos que se tienen están en tu cuerpo, pero no en el cuerpo físico, puede ser en el cuerpo arterio, puede ser en el cuerpo emocional, puede ser en el cuerpo espiritual. Todos esos cuerpos energéticos es donde están esas ideas o esas creencias o esos puntos de vista que te has comprado o has adquirido, por ejemplo. Compré la idea del punto de vista que digo que esa comida no me gusta cuando a mí la he probado esos clásicos en los niños, ¿no? Ay, ¿quieres esto? No me gusta. En su vida no ha compido y así siguen adultos y dicen, esto no me gusta cuando en su vida lo han probado. Pero compraron la idea de que algo es malo o de que algo puede ser peligroso cuando quizás no necesariamente. Exactamente. Nosotros somos así como los celulares. Cuando están nuevos, no tienen aplicaciones y te van colocando aplicaciones. Haz de cuenta que agarran, tú agarras el celular de tu hijo, a ver, te voy a decir qué aplicaciones vamos a poner a ti. Te vamos a poner esta aplicación, el Facebook, el WhatsApp, te vamos a poner esto y te vamos a poner el Google. Estaban como programando, poniendo ahí... Esas aplicaciones. Entonces, tú no recuerdas cuándo te pusieron esas aplicaciones de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe, de que los ricos no van al cielo, de que ser ricos... O del sexo. También. O sea, que el sexo es malo, que las mujeres no pueden tener sexo con muchos hombres, nada más con un novio y eso con el que se casan. O sea, son muchas ideas... Temas de la salud, temas relacionados a la vejez, temas... Sí, de hecho, en la salud también está, por ejemplo, oye, y pasa mucho con los doctores, si tu familiar es diabético, tú eres profesor. Y ahora le das cuenta que te instalan otra aplicación... Porque eres mujer, tienes tendencia de estas enfermadas, porque eres hombre de estas y a partir de tal edad se van a desarrollar estas. Sí, sí, o sea, son ideas y puntos de vista que empiezas a tener y esos puntos de vista que tienes son los que crean tu realidad. En Access decimos mucho que tus puntos de vista generan tu realidad. Entonces, todo eso que está ahí, digamos así, en tu mente o en tus cuerpos o en tus energías, están, por ejemplo, por decirlo así, en un ejemplo, en el celular. Entonces, lo que hace Access o las barras de Access es que tomas, por ejemplo, a la persona y le dices, a ver, yo te voy a borrar toda la parte que tiene que ver con el sexo. Todo lo que las ideas o juicios o prejuicios que tengas sobre el sexo lo vamos a borrar. Y ya toco ciertos puntos en el celular y ya lo borré. Y ahora voy a borrar los puntos de vista que tienes sobre tu libertad sobre, es que la mujer debe estar en casa, es que la mujer tiene que ser el quehacer, es que la mujer, todo eso que tú te has comprado que la mujer tiene que, que debe de ser, que no debe ser empresaria, que no puede estar calladita y ser más bonita y todas esas cosas. Que no tiene permiso a descansar porque tiene que estar siempre viendo por la familia y si descansa, no. Sí, ¿sí? Entonces, en esos, todos esos puntos de vista que compraste o adquiriste o te vendieron, también entras en Access y lo hacemos esos toques y borramos todas esas energías. No borramos los pensamientos, o sea, no te quedas así de que, ah, ya se me olvidó, no. Los pensamientos siguen, los recuerdos siguen, lo que te impulsaron siguen, pero la energía que se activaba para que tú actuaras de cierta manera es la que se elimina, es la que se borra. Sí. Interesante. Necesito borrar muchos, este, energías que he sentido en relación a temas que me han disparado como, a lo mejor, este, miedos, buen ojo, tristeza. Sí, 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 de hecho, se va, en Access decimos que nosotros funcionamos de tres formas. Funcionamos desde la parte mental, o sea, de todo lo que pensamos, todo lo que creemos que podamos hacer, hacer o tener, o también lo emocional. Si lo que decís, es que soy la persona muy coracuda, entonces, empiezas a vivir, empiezas a vivir con esa emoción, casi tu vida es el coraje, te ven, y ese hombre es el hombre muy coracuda. Ah, ya, siempre es muy enojado, al niño le dijeron, ay, es que soy mi hermano, y tú, es muy enojado, y crece con ese punto de vista, comprar la idea. Por ejemplo, cuando al hombre le dicen, tú no tienes que llorar, tú siempre tienes que estar fuerte, tú siempre tienes que estar, este, valiente, te tienes que aguantar los golpes. el hombre no llora, y eres el fuerte, eres el hombre de la casa, y entonces están todo el tiempo conmigo. Sí, claro, no se da el permiso de expresar la emoción, o se van, huyen, en vez de conversar sobre cómo se sienten, se salen, se salen a, a echar un cigarro, o se salen a, a ver el fútbol, como tal, es como, en vez de conectar, porque tienen el punto de vista, que si los ven débiles en casa, no los van a respetar, o ya no los van a querer, o también, sí, 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 de hecho, el hombre no puede ver novelas, el hombre tiene que ver fútbol, fútbol americano, fútbol soccer, cosas así que se nos inculcaron, entonces, todas esas creencias, generan energías, que nos ayudan a comportarnos, y esas energías, hacen que, el universo, se entregue más de eso, más de lo que tú crees, más de lo que tú piensas, entonces, tiene mucho que ver, que tus puntos de vista, atraen tus experiencias de vida. Qué fuerte, qué padre, para cosas positivas, y qué fuerte, para cosas negativas. Sí, de hecho, en Access, decimos que no hay, este, nada bueno, ni malo, o sea, nada correcto, incorrecto, entonces, lo que hacemos, con la sesión de barras, es depurar, todas esas energías, básicamente, ¿para qué? Para que se abra un espacio, imagínate que yo empiezo a borrar, las aplicaciones, que no te sirven, aplicaciones con, por ejemplo, con respecto al sexo, aplicaciones con respecto, al salón, con respecto al dinero, con respecto, a muchas actividades, entonces, cuando yo borro todo eso, del celular, ¿qué pasa? ¿Qué queda? Te queda un espacio libre, entonces, entonces, cuando ya tienes un espacio libre, en tu energía, puedes tener opción, a que llegue más del universo, a más, más sobre sexualidad, más sobre dinero, más temas sobre, el amor, más temas sobre la salud, pero ya, eliges tú, ahora sí, la información, o la energía, que quieres percibir. Toda una clase, hay algo que a mí me gusta mucho, Maxis, es la frase que utilizan, que es, todo llena mi vida con facilidad, gozo y gloria, eso me encanta, porque, es como una afirmación, bien poderosa, y además creer, no nada más repetirla, sí, sino, hermano, que es posible. Sí, de hecho, esa frase, mucha gente dice, yo, toda mi vida llega con facilidad, gozo y gloria, pero lo que no se dan cuenta, es que cuando decimos, todo es todo, sí, todo es, todo lo negativo, todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que no me gusta, toda la enfermedad, toda la salud, todo el dinero, toda la pobreza, todo, todo significa todo, no es nada más lo positivo, la frase cuando dices, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, estás diciendo, recibo todo, sin juicios, de hecho, esta es otra de las cosas que aprendes en Axis, empiezas a recibir todo, porque en Axis sabemos que toda energía, tiene su opuesto, por ejemplo, por un lado tienes la salud, y por otro lado, tienes la enfermedad, por un lado tienes la riqueza, por otro lado tienes la pobreza, pero si yo, la luz, si yo no quiero, si yo no quiero la pobreza, digo, yo no quiero pobreza, 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 estoy alejando también la riqueza. Ah, claro, porque así somos, es como esa parte de, este, no, no, no quiero la tristeza, pero a su vez estoy alejando la alegría, porque está como junto con la vida y la muerte, no, vienen juntos. Sí, sí, o sea, no puedes también estar preocupado por la muerte, porque si te preocupas por la muerte, entonces también te estás preocupando por la vida, entonces, no vives la vida, es lo que te decís. No quiero enfermarme, y entonces tampoco estoy enfocándome. La salud, es saludable. Exactamente. Entonces, básicamente, lo que hacemos en las clases de barras, es enseñar dos procesos, son procesos corporales, donde les decía, tú aprendes a utilizar y tocar estos puntos en la cabeza de la persona, para empezar a hacer esa depuración. un proceso de barras, un proceso de barras, lo que involucra de terapia, o sea, donde haces la sesión de barras, donde colocas las manos en la cabeza de la persona, es para hacer esta depuración, y eso es lo que aprendes en una clase de barras. se te capacita a hacer esta terapia de barras, recibes dos sesiones de barras, o sea, donde las personas que están haciendo barras a ti, están depurando esa energía, y también está que tú recibes esas sesiones de barras, pero tú también las aplicas, o sea, tú también practicas el dar las barras. Sí, o sea, es un intercambio donde la gente, yo puedo estar sentada o acostada que me estén dando la sesión, y luego a su vez, yo voy a estar dándola, dándole, entonces es un dar y recibir. No, además, no voy a venir a la clase nada más a que me den la sesión, entonces yo también voy a aprender a acomodarla, y lo que haces, una vez que tomas esta clase, tú puedes compartir las barras, la técnica para tu familia, para tus amigos, para tu pareja, para tus hijos, o bien, si tú quieres, puedes hacer un negocio, como tal, si quieres, pues, si tienes un consultorio, si quieres poner un espacio. Sí, sí, de hecho, la gente usa esta terapia de, o esta técnica de barras para hacer terapias a las personas, que puedes hacerlo a los familiares, como dicen, a los amigos, o tener clientes, clientes a los cuales tú puedes hacerle la sesión de barras. De hecho, cada vez más gente está buscando quién da terapia de barras, así como cuando dan terapia de Reiki, o dan terapia de acupuntura, etcétera, etcétera, ya hay gente que ya está pidiendo las sesiones, quién da la sesión de barras. Entonces, en la sesión de barras, este, lo que hacemos, aquí tengo otro, otro modelo. Se trajo todo un cliente, se trajo todo un cliente, es un muñeco que va a ganar. Entonces, te acuestas, en la sesión de barras, y lo primero que se hace en una sesión de barras, es cargar tu energía. Vas a aprender a cargar energía en la persona. Imagínate que este muñeco fuera de pilas, entonces, para que funcione, tienes que cargar las pilas, ¿no? Entonces, en la sesión de barras, o en la clase de barras, tú vas a aprender a cargar la energía de la persona. Entonces, tú aprendes en la primera sesión, a cargar, tocando ciertos puntos en la persona, o tocando ciertos puntos, sí, más que todo en la persona, este, y cargas energía en esta persona, digamos que cargas su pila. Entonces, vas a hacer un proceso, donde tocas la parte delantera, la parte de los pies, y la parte de los brazos, o de las manos, ¿sí? Cuando aprendes a cargar la energía en la persona, entonces, ya puedes después utilizar o colocar tus manos para utilizar esa energía que has cargado, y la vas a utilizar para empezar a eliminar esos bloqueos energéticos en la persona. Lo peor que puede pasar en una sesión de barras, lo peor que puede pasar en una sesión de barras, que te hagan una sesión de barras, es que te relajes. Que te sientas bien, que te relajes, yo que ya tomé ya un par de sesiones, y no sales así, súper relajada. Es más, hay gente que se ha dormido y hasta ronca. Sí, sí, yo lo vi. ¿Tú roncas? No, yo no. ¿Tú no roncas? Bueno, no sé. No, pero yo y a mis compañeros que están roncando, claro que sí, eso es lo peor que te puede pasar en una sesión de barras, que te sientas tan relajado, tan relajado, este, que te den sueño. Y, pero mucha gente llega a una profundidad de relajación hasta dormir. Hay gente que se queda dormida, y hay gente que se relaja, o sea, y la ventaja de barras es de que no necesariamente tienes que estar durmiendo, hasta te puedes estar viendo. Puedes platicar. Puedes platicar, puedes hablar, puedes estar con tu celular. No necesita platicar de la bronca que trae y llora. No, 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 tú puedes llegar y platicar como lo que quieras o quedarte callado. Sí, la ventaja es de que mientras el terapeuta, la persona que te está haciendo la sesión de barras, te está tocando la cabeza, está eliminando esos bloqueos energéticos, y tú sin darte cuenta simplemente se está borrando. Es como, como les digo, en el caso del celular, tú empiezas a borrar esas aplicaciones que ya no son útiles, y entonces cuando despiertas de la sesión de barras, pues despiertas, y es cariñoso. Ok. Ok. Este, sí, hay muchos. Con todo diosito. Sí, ya no he incluido, no, no te creas. Ok. El caso es de que cambia mucho tu vida en muchos aspectos. No sabemos por qué, qué tanto puede cambiar la persona, porque la persona que viene a la sesión de barras, ella es la que permite de una manera inconsciente, qué tanto quiere eliminar, qué tanto quiere eliminar de sexualidad, qué tanto quiere eliminar de, sobre el dinero, qué tanto quiere eliminar sobre la sexualidad, sobre la creatividad, sobre la salud, etcétera, etcétera. La persona es la que tiene esa elección, al sentarse en la terapia, inconscientemente, ella dice, bueno, pues ni te conozco quién eres tú, y me vas a tocar, y no sé qué va a pasar. Entonces, el inconsciente es el que define, hasta dónde permite borrar mucho de esa información. Sí. Y solamente se toca la cabeza, no es otra parte del cuerpo, bueno, las manos, las manos, se tocan también los pies, y las manos, nada más. Manos, sí, y las plantas del pie, como un momento. Sí, entonces, este, es una terapia muy sutil, este, y dura aproximadamente, entre una hora, hora y media la sesión, ¿sí? Entonces, por eso mucha gente se queda dormida, se relaja. Ahora, esa es por la parte corporal, o sea, en la clase de barras, tú vas a aprender a hacer esta terapia, y vas a aprender este proceso corporal, donde vas a tocar a las personas, para darles esa terapia, ¿sí? Entonces, ese es un primer proceso que aprendes, en la clase de barras. El siguiente proceso que aprendes, es sobre procesos verbales, donde utilizas preguntas, donde utilizas frases, como la que decías, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. A mí me llamaba la atención siempre, yo no conocía como la técnica, como tal, la parte de los puntos, pero siempre me llamó la atención, que veía que algunos instructores, decían esta frase, la frase loca, o algunas afirmaciones, y la filosofía como tal, se me hace muy linda, muy práctica, muy simple, y poderosa a la vez. Sí, de hecho, las herramientas que te enseñan verbales, como preguntas, o te enseñan frases, van enfocadas también a eliminar más energía, van enfocadas a eliminar, o crear posibilidades. Una de las cosas es de que nosotros estamos limitados por nuestras creencias, por nuestros puntos de vista, pero imagínate que ya no tuvieras creencias, imagínate que ya no tuvieras puntos de vista. Por ejemplo, yo les decía, imagínate que te dan un golpe, y pierdes la memoria, pierdes todo, ¿qué te queda? Todo en blanco. Entonces, desde ese punto, de todo en blanco, no tienes recuerdos, no tienes experiencias negativas, no tienes nada, entonces, a partir de cero, tú puedes tener millones de posibilidades, y permitirte hacer, o tener lo que tú desees, en ese momento. Claro, es que el punto de vista, lo vamos viendo cada persona, según como vamos, como crecimos. Solo por ser mujer, tengo puntos de vista diferentes, que es ser hombre. Solo por tener, este, una edad diferente, o haber crecido con papás, este, familias diferentes, si eres mexicano, tienes un punto de vista diferente, que si vivieras en otro país. Estados Unidos, sí. Ajá, o, este, no es lo mismo los puntos de vista de mis abuelas, de los 85 años, de mi sobrina, ¿verdad? Entonces, como todo esto, y si esos puntos de vista, a veces pueden ser poderosos, y nos ayudan a lograr sueños, pero a veces pueden ser puntos de vista, que nos pueden estar limitando, a tener una vida, pues más, más ligera, más alegre, ¿verdad? Sí, sí, más armónica. Y eso, no nos vamos dando cuenta, porque vamos por la vida así, al menos que hagamos un alto, y estemos, pues, como lo estamos haciendo ahorita, reflexionando sobre, qué está pasando, sin embargo, con las barras de acción, no tienes que estar, reflexionando, de dónde adquirí este punto de vista, cuando era niña, de los 5 años, entonces, cuando vivo para hijos, o sea, no es ese proceso, es algo bien diferente. Sí, o sea, lo que te estoy entendiendo, es que como cuando, entras a una sesión de terapia, con un psicólogo, pues te hace recordar, cuándo fue ese momento en tu vida, cuándo fue ese momento, cuándo fue ese trauma, de que le tienes miedo a la araña. Exactamente, entonces, el proceso de barras, es un proceso muy sutil, y que no necesita saber, qué le pasó a la persona, no necesita saber, dónde adquirió ese trauma, dónde adquirió ese punto de vista, o esa experiencia negativa. Que se lo dijo la abuelita, que el abuelito, que la tía, que el maestro, no tiene ni que saber, es algo bien diferente, por eso lo comento, que es algo distinto, porque no es necesario, que se profundice, e indagar, y que en otras técnicas, o en otras terapias, sí se hace, aquí es bien diferente. Sí, en otras técnicas, pues necesitas profundizar, en Axis, es más ligero, la dinámica, porque te digo, tanto corporalmente, te van limpiando, todas esas energías, y literalmente, en las sesiones de barras, vas depurando mucho de eso, y te vas permitiendo, más cosas, te permites más, en el aspecto sexual, te permites más, en el aspecto del dinero, te permites más, en la creatividad, decías, oye, antes yo, antes de barras, pues yo no pintaba, y ahora me dan ganas de pintar, o me dan ganas de, esculpir, hacer algo, ¿por qué? Porque ya se limpiaron, esas barreras que tenías, acerca de que tú no eres, un artista, de que tú no sirves, para la pintura, o de que tú no sirves, para una escultura, entonces como ya no tienes, ese punto de vista, estás abierto, a nuevas posibilidades, y a practicar, y a hacer, o tener lo que antes, pensabas que no podías, ¿no? Entonces, más o menos, es lo que sucede, en una sesión de barras, se empieza a cambiar, mucho tu vida, por esos bloqueos, que ya no existen, que ya limpiaste, ahora, no es nada más, una sesión de barras, es de que, ya nada más voy a una sesión, y ya limpié todo, todo mi organismo, toda mi energía, ¿no? Puedes tener varias sesiones, puedes tener cinco, puedes tener veinte sesiones, pero, tú las vas tomando, de acuerdo a cómo te vayas sintiendo, cómo vayas progresando, bueno, se limpió, es como si tuvieras un edificio, ¿no? Vamos a limpiar la parte de arriba, la terraza, y luego vamos a limpiar, el piso, luego el piso, vamos al patio, vamos a la cocina, ¿sí? Entonces, pero cada vez se va limpiando, y cada vez vas a tener más espacio para nuevas posibilidades, entonces, básicamente, es lo que vas a aprender en una clase de barras, las técnicas verbales, de preguntas, o afirmaciones, o todos estos enunciados, el enunciado aclarador, que es como una varita mágica, que deshace toda esa energía que te está bloqueando, te dan tu diploma, tu manual, y, este, como les mencionaba, si posteriormente tú quieres estar haciendo esta sesión, la quieres hacer para tu familia, para tus amigos cercanos, o si tú dices, oye, bueno, pues quiero tener un negocio como tal, como quien da, este, consultas de otra cosa, pues a lo mejor lo quieres comprometar, a lo mejor das aromaterapia, o a lo mejor estás dando, este, terapia de algún otro tema, y lo quieres comprometar, para tener más herramientas, para ayudar a la gente, bueno, pues también es una posibilidad. Sí, de hecho, en la clase de barras, te dan un certificado, más o menos como este, te dan un certificado, y este certificado, este certificado, lo que avala, es de que tú puedes dar la terapia de barras, te lo esperas, te lo esperas, tú puedes dar la terapia de barras, y puedes cobrar, por tus opciones de terapia, entonces, también la gente que adquiere, esta certificación, ya puede dar la terapia de barras, esta que les digo, y cobrar por ese servicio, ¿no? Entonces, y si no, pues lo puedes aplicar para tu familia, amigos, y vas depurando toda esa energía, o bloqueos, pues con tus hijos, con tu pareja, o con los que no sean tu pareja también. Con el que se lo permita, con el que se deje, con el que se deje, cuando ya quitas todo ese bloqueo, pues va a llegar de todo, ¿no? De todo dinero, y de todo lo que puedas querer, lo deseado. También lo que se te entrega, en la clase de barras, ¿Tienes mucha gente conectada de este lado? Te dan también una guía, de, de cómo vas a colocar tus manos, para que, pues, tienes la clase, practicas, pero aparte tienes una guía, que vas a estar utilizando, pues en tus terapias, mientras vas practicando, vas practicando, y dominando, ¿no? También te dan un, un resumen, de los puntos, que colocas, o tocas. No, 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 ese maniquí, ese me encantó, miren, porque con este, ya no me voy a equivocar, este, ahí, ese punto está, me encantó. Sí, aquí es donde tengo que tocar, aquí es donde tengo que tocar, ok, te ayuda mucho. Bueno, ese maniquí no está incluido, porque ese no, más lo que yo. Y bueno, también te dan tu manual, vean un manual, de la clase barra, así que viene toda la información, de, de lo que aprendes, tanto de los procesos verbales, Súper interesante. Como de los procesos verbales. Yo no venía leyendo mi manual, en el labio, porque después de que tomé la clase, pues el manual no lo lees en la clase, es como llévatelo, para que te lo vayas tú también, profetizando, no sé, además que ya lo venían leyendo, y yo, estaba así como que, wow, la información está muy interesante, y pues para aplicarse, en cualquier momento. Sí, 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 es, lo interesante es de que tienes, qué beneficios tienes tú, al tomar una clase de barras, el beneficio es de que si te certificas, tú puedes tener tu negocio, y puedes crear terapias, para tus clientes, o agregarlo, si ya lo puedes agregar, doy terapia de barras, y ya la demanda está creciendo, de hecho barras, Gary Douglas, esto de, todos los procesos que está enseñando, ya tiene como 160 países, alrededor del mundo, y ya están usando, las barras. ya está expandiendo, ¿no? Como esa parte, porque ya cada vez más gente lo está integrando. Sí, sí, de hecho tú, tú lo puedes revisar, checa en Google, barras de access, España, barras de access, México, barras de access, Argentina, barras de access, Brasil, es algo que sumamente está creciendo, y exponencialmente, y cada vez más gente está pidiendo esto, entonces, la ventaja es de que si eres de los primeros, pues tienes más clientes, si eres de los primeros, la otra es que cuando tomas la clase de barras, tú puedes tomar tres clases más, otras dos, perdón, para certificarte como instructor, como facilitador, para que tú... Estás como Agustín, ya dando luego la clase, y traigas todas tus herramientas, y certifiques a gente. Y también cobres por eso, cobres por la clase que estás impartiendo. Ok. Entonces, tienes por dos lados, por la parte energética, todo un... Beneficio. Beneficio. Para tu propia vida. Para tu vida. Que dicen que lo más, lo menos que te puede ocurrir es que te estés súper alojado, o lo mejor que puede ocurrir es que... Que cambie tu vida. Que cambie tu vida. Totalmente. Y la otra es que puedes tener un negocio, o sea, si ya lo ves como negocio, puede ser... Dar terapia de barras, después tomar otras clases de barras de Access, y certificarte como instructor o facilitador de barras. Y hay más, todavía esto nada más es como el Kinder, en Access. Sí, porque hay como muchas clases. Hay muchas clases, hay clases de cuerpo, hay clases de fundamento, hay clases de... De dinero. De hablar con entidades. Del Face Lead. Sí, del Face Lead es como que... Para que se te quiten las arrugas. Yo quiero eso. Ok. Bueno, pues, por mi parte, ha sido todo sobre... No sé si hay alguna pregunta. Yo no vi preguntas acá. Pues no, no, no. Si alguien tiene una pregunta, por favor, mándenos un mensajito, o escríbanos aquí, para saber cuáles son las dudas que podemos estar aclarando en relación a la clase. La clase va a ser este domingo, en el Civa de Desarrollo Humano, estemos en la zona sur de Monterrey, la colonia Country, cerca a cinco minutos del TEC de Monterrey, que te puedo decir que está cerca Micrópolis, que es una plaza inmediata, o está cerca a Plaza La Silla, bueno, por ese rumbo. Y acá están preguntando si están, si estás mirando de lado. Bueno, es que tenemos, tenemos dos, ahorita, cámaras o teléfonos. Sí, estamos mirando de lado. Pero dice, siempre es un gusto escucharles. Ok, muy bien. ¿Son solo presenciales la clase? Están preguntando si solo es presencial. Sí, las clases, este, es presencial, porque la persona te tiene que estar ayudando a cómo colocar los dedos en la cabeza. A aprender la técnica. A aprender la técnica. Básicamente, por eso se hace presencial. Y, de hecho, es un intercambio de energías en el que estás tú con la persona pasando energía para hacer esta depuración, ¿no? Sí, yo lo que entendí, y me aclararon en la clase, es que no se puede hacer virtual, porque justamente es una manera en que vas a, cuando estás como cliente, estás te remitiendo recibir la energía. Es una manera de permitirte recibir la energía, es que permitas que alguien te toque, porque si no, ay, no, que no me toque, y está, ay, bueno, pues, pues, dame la sesión aquí en línea. Entonces, no te permitas recibir la energía. Es una manera de que tu, tu cuerpo y tu inconsciente, este, diga, sí, sí, voy a recibir, y entonces, que a su vez, eh, mentalmente, o inconscientemente, o corporalmente, estés más receptivo para otras infinitas posibilidades de la vida. Entonces, es lo que, por eso es importante que sea presencial y no virtual. Hay como muchas clases virtuales, justo la de aprender la técnica es presencial. Sí, sí, es presencial y, y como te digo, ahí es práctica, si te van ayudando a, a entender dónde van los dedos, cómo vas a poner, cuánto tiempo, qué hay que hacer cuando estás haciendo la técnica, y eso es lo que aprendes en una clase de barras. Entonces, pues, no sé, ¿qué más podemos partir? Pues, no sé, ¿qué más te dicen? ¿Qué otra pregunta es decir? Gracias por la buena y honesta información. Ok, dice alguien. Ok, muchas gracias. Pues, saludos a todos los que están también conectados a las redes sociales de Agustín y la, el Seiba Desarrollo Humano. Mi nombre es Graciela Pereira. Cualquier duda, comentario, nos pueden dejar aquí un mensaje en inbox y comunicarse por WhatsApp al 81-24-19-0769. Muy bien. Bueno, pues, eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Ok. nos despedimos. Hasta pronto. Gracias, Agustín, por esta mini clase express de qué son las barras porque todo el mundo pregunta y como que todavía se quedan dudas a qué voy y ahora ya tienen más idea de qué se trata. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirme y por compartir. Gracias. 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 Gracias.